hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a un tutorial donde si tú ves esta imagen y ves un teléfono apagado no está grabando así que ahora comencé lo primero que tienes que hacer es estar bajando todo el volumen del dispositivo hasta que éste se encuentre absolutamente apagado luego vamos a ingresar a las configuraciones y vamos a estar bajando hasta el sector de accesibilidad luego vamos a ir hasta el final donde dice en acceso guiado y sé que tienes apagada esa opción bueno tiene que estar encendiendo luego vamos a retroceder y más abajo aparece función rápida también vas a bajar y tienes que estar activando lo que dice allí de voice over y la forma de estarlo invocando bueno si es que tu teléfono tiene touch id tiene que estar tocando tres veces el botón del home y si es que tu teléfono tiene face id tiene que estar tocando tres veces el botón de encendido y ya está listo así que vamos a venir ahora a la aplicación de la cámara tocó allí en vídeo y vamos a activar el voice over tocó tres veces el botón de inicio y ahí me aparece el mensaje así que lo tengo que estar tocando y ahora está todo listo simplemente tengo que tocar dos veces el botón de red y va a empezar a grabar en este instante ya lo está realizando la gracia para que la pantalla se apague es tocar con tres dedos tres veces sobre la pantalla así que le hago un 23 y se va absolutamente a negro y en este instante yo puedo ahora estar haciendo cualquier cosa y para ver luego si efectivamente realizó o no esta grabación así que para estar encendiendo la pantalla nuevamente tengo que estar tocando tres veces sobre ella y ahí va a estar si te das cuenta el contador de segundos no se ha detenido y ahora simplemente para terminar tocó dos veces allí el botón de red y ya se cortó pero recuerda que en este instante está activado el voice over así que para estarlo desactivando tocas tres veces allí en el botón de inicio o en el botón de power dependiendo de tu dispositivo y toca sobre voice over y luego dos veces y ya se va a desaparecer y con todo esto ahora puedo estar comprobando cuando ingresamos acá a la aplicación de fotos si es que efectivamente se encuentra allí el vídeo le puedo dar allí en play y lo puedo estar adelantando hasta el momento en el cual empiezo a mostrar allí el otro dispositivo que aparecía en la cámara y ahí tú puedes estar comprobando que efectivamente se grabó todo ese instante con la pantalla apagada es así de sencillo y es así de fácil y eso sería todo por esta ocasión ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo a este canal así que se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau 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 chau